Hace unos días se publicó la portada del mes de abril en la revista. Iba a hablar como Costa Rica, en la revista de GQ. No, como Ben Affleck. Y fíjense que ahí aparece, Cattle G. Entonces, la foto, o sea, tuvo tanto retoque que hasta ella dijo, oiganme, no, perdóname, se hizo pública mi portada en la revista GQ. Sí se parece. Una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así. Y yo, la verdad, es que me siento muy feliz como estoy con mi cuerpo al natural. Esto obviamente se vuelve, es que si no, se parece. No, 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 de la cara sí la deformaron completamente. Y entonces... El cuerpo no siento que le hayan hecho tanto. Sí, sí la flacaron. No, sí. Sí, siempre te recortan. Pero bueno, las mujeres salieron a defenderla porque han trabajado mucho en esta cosa del body positive. Y la revista tiene que respetar que los cuerpos tienen volumen y no hay nada malo en eso. Pero es complicado, les voy a explicar. Cuando tú haces una sesión de fotos o así, te la tomas y ya, y la sueltas. Y hasta que la ves publicada, o sea, no te enseñan el previo para que tú digas, ah, esta sí, esta no, no te piden tu opinión. Y entonces debe de ser muy fuerte de repente decir, es que ni me parezco, ni tengo el cuerpo, no me parece justo que estén vendiendo una idea para las otras mujeres decir, hay que vernos así. Oye, pero en serio no hay... A ver, me quiero imaginar o podría pensar que Kaleo G tiene un equipo que seguramente debe de cuidar ese tipo de cosas. Yo también pensaría, pero... Si es una revista tan importante como lo es GQ y una artista tan internacional y tan importante, ¿a poco no tiene un equipo que dice, a ver, enséñame que vas a publicar de mi artista? Ahí está. Entonces, espérame, se rumore en redes que esto es planeado. Que esto podría ser incluso como llegar a un acuerdo. ¡Qué tóxica! ¡Tóxica! Y yo soy la chismosa de las redes. ¡Tóxica! Soy la vilchis del Twitter. Y lo que vi es justo eso, que decían, a ver, ¿juras que no tienen un equipo que ponen a ver eso? Si a lo mejor hubiera salido la portada normal, sin tanto retoque, y ella no hubiera dicho nada, eso esto no sería noticia. No, no te avisen. Normalmente no te avisan, chulis. ¿Te acuerdas una vez que nos sacaron la portada y yo salí con un gallo así y tú salías así? Ojalá, güey, nos hubieran retocado en esa... O sea, nos tomaron una foto de qué chulada para una portada nos veíamos. Todos salíamos horribles. O sea, no biches. No, no. Hichísimas. Horribles. Pero además, hay otra cosa. A mí, me acuerdo que yo salí... Con cuernos. Con cuernos así. No me importa. Yo con un chito así, chimuelo. Es tu chimuela y todo. Pero el caso es que aquí hay una cosa que es mucho más trascendente, que es el body positive. Que ahí sí fue precursora Kate Winslet cuando la sacaron también en una revista de moda no sé cuál. Y también la hicieron súper flaca y ella dijo, no, este es mi cuerpo. Y eso fue hace más de 10 años. Y decía, a mí que no me estén retocando porque este es mi cuerpo. Y ahí, digamos que empezaba la idea de esto está bien. O sea, así me veo y está bien. Pero no se lo hicieron también a Yalitza, que también en unas portadas como que la alargaron, ¿no? ¿Verdad? Y ella decía, no. Yo le cambiaron el tono de piel, la elongaron y entonces fue como de, oigan, no, yo no soy esta. Es que luego eso pasa. Que ves las fotos y hay señoras que tienen unos cuellos así etíopes, ¿no? Y este es jugador de fútbol. Sí, bueno. Sí, sí, sí.